Bueno, todo. Estadio de la Florida jugó de local Santiago Morning, recibió Guachipato. Uno que también viene convirtiando gol de todas las fechas es Pablo Caballero. Sé que Juara viene a por la disposición defensiva de la visita de Guachipato. Va a igualar... Luis Pérez ahí con el balón. Va a igualar Juan Salinas. Y es el 1-1 en la Florida, Santiago Morning con Guachipato.